Armónica para Shadi Muy buenas a todos, como dice el título, Armónica para Shadi. Esto es un encargo que te hace Shadi entre el capítulo 3 y 4, que te encuentras por el campamento y te pide una armónica, ¿vale? Pues aquí se encuentra, en la casa de Emmet Granger, que es uno de los pistoleros famosos que vendremos a buscar con un encargo de un escritor que está haciendo un libro, ya veréis la historia, ¿vale? La ubicación es Granger Hoggerie, al este de la estación Flange. Cuando tú le entregas esta armónica a Shadi, Shadi te recompensa con aceite para armas. No es gran cosa, pero bueno, a mí me hizo ilusión entregarle su armónica y hacerla feliz. Como estos, hay muchos encargos más, espero poderos subirlos al canal y espero que os haya servido el encuentro de la ubicación de la armónica. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.